Estamos volviendo del camino hacia el Puente Inca. Estamos viendo parte del Cañón del Urubamba. Aquí tenemos al señor Ramírez, que ha venido justamente a visitar, ver el Puente Inca y que ha quedado sorprendido por el camino y especialmente es un camino muy empinado, muy parado. Veamos cómo los incas hicieron un levantamiento topográfico de toda esta parte. Son caminos realmente impresionantes. ¿Quieres mostrar el cañón? ¿A cuánto estamos de altura aquí? ¿Aproximadamente estamos a los 2,440 sobre el nivel del mar? ¿2,440? Es que mire, con solo mirar acá, el precipicio es bien fuerte. Mejor dicho, uno se queda aquí, no le queda ni el apellido. Está aquí la señora Noemí. Noemí Cayuri, guía de turismo. Guía de turismo, si quieren venir aquí a Machu Picchu, ella de verdad que es una persona que te explica muy bien y es muy necesario venir uno con guía porque no es lo mismo ver uno simplemente unas montañas, pero tener la explicación de todo lo que implicó, todo el esfuerzo, como personas que no tenían tecnología, que no tenían nada, cómo construyeron toda una civilización y civilizaciones que perduran con el tiempo, no como los ingenieros de ahora que construyen una carretera y a los tres meses hay que volverla a hacer. No, esta gente hizo cosas para toda la vida. De hecho, es lo que estamos viendo aquí en Machu Picchu.